Lo que invirtió el doctor Rutilio Escandón Cadenas en esta institución educativa quedará para toda la historia de nuestro Cacahuatán. Bienvenido a esta su casa, señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Nos sentimos contentos, orgullosos de tenerlo aquí en esta preparatoria que usted está transformando. Muchas gracias, bienvenido. Muchísimas gracias, señor gobernador, por todo su apoyo y todo el respaldo. Desde el Centro Estatal de Prevención de la Violencia continuamos trabajando con la encomienda de nuestro gobernador de no dejar a ningún municipio fuera de las acciones que tengan que ver con prevención. La instrucción del gobernador desde que inició su administración en diciembre del 2018 fue única y muy clara. Seguir invirtiendo y fortalecer la infraestructura física y educativa. recalcando también todo el cariño y los múltiples beneficios que él le da a nuestro Chiapas querido en cuanto a salud, educación, deportes en general, entre otras cosas. Estamos entregando seis aulas, entregamos los andadores, la planta de tratamiento para el agua, también el trabajo para el drenaje pluvial, el drenaje sanitario, los baños que quedaron muy dignos para el uso de los jóvenes, de los docentes, de los administrativos, de la educación. Y bueno, ahí conjugamos esfuerzos con el presidente municipal.